No tengo palabras para revelarte Este afán de sueños que me despertaste Eres como yo, gota fresca de agua Para mi desierto y mi desconcierto Muchacha que era así, muchacha miento De tus cabellos penden mis sueños En mi quebranto, rústica tierra Canto en mi guerra, fiesta y lamento Arena de fuego, cristal y los mares Por mis callejuelas vas fosforeciendo Mañana brillante, tiempo para amarse Todas las barreras van a derrumbarse Muchacha que era así, muchacha viento De tus cabellos penden mis sueños En mi quebranto, rústica tierra Canto en mi guerra, fiesta y lamento Sueño en el futuro ver por un instante Que en el horizonte ríe tu semblante Hija de la noche, río fulgurante Májica leyenda, palabra vibrante Sueño en el futuro ver por un instante Que en el horizonte ríe tu semblante Hija de la noche, río fulgurante Mágica leyenda, palabra vibrante Muchacha viento Muchacha viento Muchacha viento Jajaja viento No.